que se filtró mucho la rola de cuando el viejo es en fiesta si es un desmadre con la privilidad salir el pante y salir luís r después a la que usted si un rollo ahí pero hogados todos y estaban cantando usted y él y el joel de la pez siempre me dijo se ve esa madre tiene algo me habla luis voy a mí me dice verga eres tú y me la manda la rola pues ya andaba en tiktok sonando mándamela para escucharla le dije no la vas a poner y se la mandó y sube un vídeo alberga cada en selfie canto escuchando la rola pues se hizo más viral la rola todavía pues que rodea tú eres el primo el peso simón ahorita todo el tito doble p y la verga y luego le han dicho también que como que el estilo para cantar que mueve la cabecilla un movimiento acá o acá yo muevo la cabeza como quisiera ser gabito que no llega para su casa algo así si es que ahorita te puede hacer viral y hay mucha gente que inicia y pega los años a la verga usted desde la primera rola ya se escuchó a la verga que chulada amigos de puntos de vista me complace saludarlos de nueva cuenta un capítulo más de podcast su amigo ernesto barajas que lo pueden estar escuchando en este momento en cualquier plataforma digital también obviamente por acá en la plataforma de youtube muchísimas gracias por seguirse suscribiendo y tenemos un gran invitado y voy a ir al grano mi compa tito doble p mi compa tito la hija viejo hasta que se hizo la machaca como unas dos tres veces después de tanto hasta ya había cancelado la última vez no pero aquí andamos yo creo que una o dos veces si habíamos quedado adoro si ya la última vez estaba bien jalado pero ahí pasó un rollo y siempre la neta no me sentía como que para ir a echar mi toto un rato dije no oiga antes de que nos diga toda la historia que trae detrás que crudo se ve la verga no pues ayer usted también a la verga andamos venimos llegando venimos en el mismo vuelo nos topamos en ciudad de méxico el día de ayer obviamente no no le voy a decir qué día estamos porque ya cuando salga el podcast ya sabrá qué día es mi chato pero ayer estuvimos en un evento ahí de la fiesta de la tierra del corrido de los amigos de spotify méxico muchas gracias por la invitación ahí anda mi compa tito y un clicón había todos los artistas nos pusimos un pedón y ahí nos miramos en el aeropuerto de méxico yo lo miro acá viene mi compa acá en panza y la verga acá bien envergueado yo también estaba acá en una orilla y aquí estábamos hey qué rollo nos vamos ahorita para hacer el podcast fierro y aquí se hizo la machaca bienvenido toro si llegando a un baño y al podcast en caliente cortadita de barbita y fierro una guapiada y para adelante para toda la gente que me lo ha estado pidiendo pues aquí está ya estoy cumpliendo como siempre lo digo yo siempre trato yo siempre me fijo en los comentarios toro hey que quién llevo fulano mangano y yo tiro el tarrayazo y si capean pues véngase no estamos al tiro ya te la sabes aquí andamos y pues para que nos diga ahora sí que pues lo clásico pero que que pues lo tengo que preguntar su nombre de dónde nació y todo ese rollo todo en la calle si quién es tito la hija la biografía la biografía la biografía tito la hija se llama roberto la hija originario de tepic pero me crié aquí en culiche toda la vida ahí nací viví como dos años ahí y me acuerdo verga pero ya me vine para acá y toda la vida aquí jesús roberto la hija y de ahí viene el apodetito por robertito robertito a huevo o la hija muchos me ubican la hija por en la escuela ya hay que los maestros te dicen por el apellido la hija la hija y carnales o hermanas tiene tengo varios hermanos y varios carnalas varios hermanos usted es el más chico más mediano de los del medio de todo un poco cuántos en total o qué uno no pues varios más de 10 más de 10 carnal en gato madre varios salió ese mental el viejo entonces salió machín salió machín este y cómo es que le entra el rollo de la música según yo tengo entendido todo lo que eso ya lo agarró ya de viejo ya más grande va sí pues yo empecé a tocar de morrido tocaba que en la secundaria sí me sabía lo básico que el círculo de de dendal no más y ya como cuando entré a la universidad yo creo me empezó de que a tocar bajo sexto más que nada agarré el bajo sexto y a darle debe tener eso como unos que 2017 como unos 5 años 6 años que ya me metí más o menos que ya aprendí a tocar más o menos no toco mucho pero pero lo básiquito sí me lo sé bien acomodado que tiene ahorita usted unos 25 años 25 años 25 años este y pues de la nada yo la neta le voy a decir la verdad empecé a a escucharlo después de todo este movimiento de peso pluma y todo ese rollo cuando averigüé quién escribía las rolas pues a huevo uno como autor también pues de quién es esta rola ay a verga Roberto Laika si yo también en Caliente se van los créditos uno no te ha chido esa rola de quién es a ver qué rola quién fue el bueno y así fue y después me di cuenta que lo miré con mi compa Giovanni Cabrera creo como que lo invitó a componer o algo así sí buen amigo ya me acordé me invitó a grabar un dueto con los players de Revolver y me dijo no es que ayer conocí al vato que escribió la de la del Gavilán y toda esa rola el Belicón y la verga neta quién es le dije se llama Tito me dijo a los digitas que lo conocí usted sí pues llegué aquí con el Gavito y usted en Caliente me dijo usted es Tito de la verga ay la verga si sabe en Caliente lo ubiqué ya nos habíamos mandado un direct verdad creo usted me tiró yo le tiré y ahí anduvimos de que ay compa la orden y cómo fue que se le dio de tocar lo básico en la guitarra o en el bajo sexto a escribir estas rolas que han sido top global a la verga top 50 qué machín no pues la neta que ni uno sabe no componía yo normalón tranquilón primera segunda y tercera de las rancheritas pues sí mon y ya luego pues poco a poco que los menores y ese pedo ahí le fui dando hasta que decía yo no pues está muy loca esta madre y no le seguía mucho pues a las tonadas que yo sacaba tonadas y ya le empezaba a meter letras pues y ya cuando sale lo de peso le digo hey pues ahí tengo yo dos rolitas tengo una tumbadona y él el belicón pues ahí fue cuando yo dijimos vamos a grabar una rola las que he compuesto no tenía muchas pero ahí estaba esa y se fue y pues jaló dije no pues ahí está Chilo Roy y eran dos artistas desconocidos o sea pues su pluma ahí era su primera rola y el otro loco también estaba pues ahí andaba nomás sus primeras rolas este y desde fíjese desde que entra esa rola de entra como unas paraditas pero esa rolita se hizo viral antes que saliera tumbadona no tumbada pero diferente pues como más lentito el rollo y jaló machín como tal pedo que antes de que se saliera ya estaba viral como que se filtró esa rola la había grabado el peso primero solo creo y algo montado en almorro y se había filtrado la de peso o algo así o no me acuerdo yo se lo mandé uno de los toys o no me acuerdo y alguien subió un video días antes de salir y se hizo bien viral esa madre ahí andaba en tiktok todo el mundo en tiktok y ya pues salió la rola eso yo creo que fue 2020 el año pasado el año pasado fue 2021 eso fue la pandemia machín cuando yo miré que estaba esa rola yo me me acuerdo porque me andaba ¿qué edad que estábamos? ¿cómo en el 23? ah fue el 22 hace un año y medio salió me acuerdo que mi compa Baruchón andaba ahí en el video pues por eso yo en caliente detecté quiénes son estos chavalos a la verga y Baruchón acá de que no que estaba pero un vergazo y que la verga y dicho y hecho y se fue ya después pues el siempre pendiente y todo ¿también suya siempre pendiente? sí también hay varias rolillas del peso siempre pendiente es el Gavilán de ahí fue va el Gavilán esas fueron las primeras que grabamos la de PRC la hicimos esa PRC bien antes esa rola la grabamos antes que siempre pendiente pero ahí quedó pues como que dijimos hay que dejarla ahí para después ya siempre pendiente es el Gavilán y AMG y PRC fueron las primeras ¿son la pluma suya esa sola o también la escribió alguien más? todas son mías Belicón solo siempre pendiente solo Gavilán solo AMG solo y PRC con el peso la hice la hicimos entre los dos eso pues que más quiere con esos 5 o 6 putazones a la vez con eso y en ese momento usted que dice no yo también quiero cantar o usted ya siempre pensó en cantar no a mi si me gustaba y yo le decía a este loco yo quiero cantar y me decía espérate hay que darle al proyecto machín ayúdame la chingada si mon y aquí si pues que tú sabes si uno compone rolas y ya cantas pues la vas a querer cantar tú si me entiendes hasta ese loco sabía pues pero todo bien ahí todavía le paso rolas si miré con mi compa Pepe Garza y que te preguntó algo así de que como le haces ahora que ya canta pues de que cual le voy a dar o como es que el perro si pero a veces uno sabe rolas que uno no la siente como para uno o te la imaginas con alguien y para esta persona dice que también cuando pasó de que se filtró mucho la rola de cuando el viejo se enfiesta va también esa rola yo no sabía que era suya pero ahí si me quité el sombrero que perra está dije yo porque está rancherita si está bien basiquita nada que ver con los tonos de los menores y eso pues si bien los tonos primera esa tonada fue tonada tonada se me hace primero de cabeza y luego la saqué con la guitarra porque si está como muy comercial la tonada bien perra y algo meterle letra y ya yo se lo di a Luis hace como un año y cacho no no sola suya es la rola esa también si yo la compuse solo no ya tiene rato que se la pasé a Luis y me dijo ay luego la grabo y ya pasaste hace poco que usted se la pasó hace un año a Luis con Rick que da se refiere si mona a Luis para que la sacara a él pues mi compa Luis R y hasta ahorita salió saludos para ese loco al tiro como como fue todo este este proceso de que si es un desmadre le iba a salir al Panther le iba a salir Luis R después a la QT si hubo un rollo ahí pero todo bien cuando lo mire le voy a preguntar mejor si hubo un rollo ahí pues como que no supimos si si o si no sacarla el caso es que la sacamos la sacó el Panther hubo un rollo ahí con los derechos de autor que le tumbaron la rola y la empresa pero todo bien y a eso ya todo quedó bien pues ayer andaba ahogados todos y estaban cantándole usted y él me tocó el Panther y creo que van a hacer también eventos algo así si mona ahí tengo unas fechas de que trae una gira ahí mi compa T WP y mi compa Panther próximamente en México si en México por ahorita en septiembre pues yo creo que el podcast ya va a estar afuera ya va a estar afuera donde arranca o que ciudad es en Mazatlán estadio de los Venados que es el Teodoro Mariscal un putal de gente cabe ahí es mi primer concierto imagínate pues ando paniqueadón porque siempre me invita la raza a cantar pues pero una rola dos rolas canto una dos rolas y tírate a matar pues pero ya una hora a llegar y que buenas noches Mazatlán y la verga pues uno es el que trae el barco ahora sí pero yo creo ya tengo todo ahorita los tengo ensayando a chimpas para hacer algo chilo pues se viene algo grande si Dios quiere y proyecto de guitarritas proyecto de cómo cómo va a cantar con qué se va a acompañar traigo pues lo que anda charchetas tolo tromboncito trombón pero lo mío es acordeón con trombón pues ya he escuchado las rolas yo meto acordeón y el trombón al mismo tiempo acá como como se oye diferentón pero se oye curado como más tenebroso el rollo y no requinto no pero para los show llevo bajo sexto para acompañar también bajo sexto charchetas trombón y acordeón está macabro está raro el rollo pero suena bien perro sí porque bajo sexto y charcheta por ejemplo me imagino que cuando esté tocando el bajo sexto no va a tocar no rellenan también ahí rellenan ahí se hace señores chero y camiseta llegó el baruchón el viejo es todo siéntese señores siéntese aquí andamos aquí andamos en el mitote en la platicada chingazo este le digo que estaban en el tema de que cuando está el bajo sexto no va a tocar la charcheta no así en vivo si se oye chilo si se empalman los dos rellena machín bien acopladitos y al mismo tiempo el acordeón va el trombón muchas gracias lo mete así también ha grabado me ha tocado escuchar rolas que graban las charchetas y el bajo sexto al mismo tiempo y los traes que están masterizadas y todo así pues suena curado como si fuera una tercera cuerda de la charcheta por ejemplo marca registrada creo que hace eso con las rolas de charcheta bueno a mi me ha tocado escuchar le mete el bajo sexto también y se oye curado como es que decide no meter el requinto hay mucho requintero si pues el chiste va a ser algo diferente y el acordeoncito a mi me gusta machín pero quien sabe más adelante a lo mejor a lo mejor le deja caer pero grabar así acordeón ahorita pues anda el trombón y acordeón trombón y después de esta rola que ya se puede decir que es un éxito la que graba con mi compa Luis R de 701 ya tiene algo planeado ya tiene algo preparado que vaya a salir si ahí tengo de todo la del para sacar ya puro corridero se va a jalar también con rolitas corridos rolas todo un poco de todo urbana ya ve que jaló el dembow pues esa madre jaló es cierto es cierto no había el dembow bélico jaló y pues la raza yo dije no pues uno a ver qué pedo pero la raza me ha dicho machín y me han buscado de géneros así pues hay que platicar de ese tema del dembow este como esa quien la hace la hace un rapero la hace quien la hace esa como está el pedo no we o sea que estábamos grabando la people en el estudio y acabamos y el del estudio hace ese rollo hace como beats y se puso a hacer algo ahí y puso uno que era un beat y cantaban así como un corrido pues lo mismo como y le dije esa madre es un corrido más que cantándolo en un beat y le dije yo puedo hacer eso pon una madre de esos y lo puso y ahí agarrando cura entre todos nomás para camarear pues hasta este loco que no es ni músico ni canta se montó y hizo una parte y la verga así dijimos no pues para el whatsapp quienes estaban ahí quienes así cooperando estábamos yo mi compa Joel de la P Joel de la P buen amigo machín el loco machín el compa Manny y el compa Scrappy ese loco también le entiende ese rollo ese rapea y ahí salió cada quien hizo su parte pues de que no pues escribe tu parte y tú tu parte y ya pues en el teléfono ya no pues métanse a grabar y la verga nadie sabía que tenía el otro ni de que iba a hablar por esa madre no por ejemplo yo estoy hablando de de una morra que una morra que no tiene nada hay que ver una cosa con la otra y el otro está cantando que trae un tostón y la verga está raro pues nadie sabía de que iba a hablar el otro pues y se grabó y ya pues para el whatsapp la verga está curado y el Joel de la P siempre me dijo ese bebé esa madre tiene algo y la verga hay que grabarlo no tú mate el rollo y la verga no esa madre no va para nosotros y ya se fue de whatsapp en whatsapp cuando menos pensé en tiktok esa madre y las fotos de la verga y me habla Luis y a mí me dice eh verga eres tú y me la manda le digo no y la verga si eres tú y la verga la rola pues ya andaba en tiktok sonando mándamela para escucharla le dije no la vas a poner y se la mando y subí un video del verga acá en selfie escuchando la rola pues se hizo más viral la rola todavía pues y ella me dijo no pues hay que hacerla no pues fierro le dije yo quería debutar en regional pues mi primer rola fue un dembow pues imagínese pues está loco usted queriese con un ordenito yo iba a debutar en el disco de peso pues ya tenía las rolas grabadas y todo y el dembow se filtró y pegó pues no pues hay que sacarlo pero eso no lo hicieron de adreda de que se filtrara así de que no se fue nomás ahí de whatsapp en whatsapp de que ay pásame lo que grabamos y pues este loco y también ahí el del estudio pues así como que a sus compas no sé y cuando menos pensé en tiktok era tren de esa madre 100 mil videos todavía no salía güey ya tenía 100 mil tiktoks la rola no pues hitazo y como la responden cuando van y la cantan así a todos los conciertos que han ido no la raza de bien perro antier estuvimos ahí en el arre en el arre fest en Ciudad de México y no pues ahí la cantamos y la raza yo emprendí una bola de flash ahí se miraba bien lejos bien perro y como se da la relación de Luis R con usted como es de que hacen tanta química ahí pues yo lo camaré pues cuando fue lo de siempre pendiente pudimos a grabar video ahí el peso y yo y ahí más o menos camaréamos y ya luego pues que su número me tocaba verlo porque invitaba al peso a cantar en dos tres lados y ya pues ahí de que el número y de que mandame rolas y ya luego camareamos y cáele para acá y ya fue cuando pues yo me hice cantante fue lo del dembow ahí fue más como que pues ahorita me llevo machín con ese loco y imagino que agradecido por la chanza que los invita a todas partes y desde si donde sea voy a estar para allá jálate para cantar el dembow no pues ahí chanza agarro un vuelo y me jalo ahí a cantar y el juez de la P también ahí anda con él eh joelón también miro que anda ahí en todos lados ahí con mi compa Luis también el loco se lo lleva a cantar ando buscando el sueño y pues que mejor que te arrope alguien así no toro alguien que ya está consolidado que está fuerte en su carrera como mi compa Luis y machín gracias al loco ya se la sabe no la neta he visto todo lo que están haciendo en las redes sociales ahí donde me ve ahí me meto yo también ahí miro que ahora están allá que están en el domoquer que están acá en el arre que están en no sé dónde y todos suman pues ahí el dembow de truena y arremanga la raza se prende las morras como que se pusieron bien exóticas con la rola la morra hal y traje pura morra pura morra hal quedó pues eso quedó a la verga ya pues ahorita anda en ese rollo la raza pues empezó a hacer ese ese movimiento y está chilo la neta pues está es diferente pues está perro ahora que que está otro tiktok ahí oiga en el en el pues en la plataforma no de que está dicen mis compas a las 3 de la mañana y están cante y cante la rola con mi compa panter y toda la plenada que estaba ahí usted ya andaba en tradoma ya andaba ya pues ya fue la última rola nos dijeron de que bájense bájense y nadie se bajaban pues todos ahí cantando ahí echamos varias rolas ahí me tocó cantar no quedó entonces mal la cosa fue algo que ya no no yo ahí chateo con él y todo bien todo bien machín sí como digo pásale pásale es todo sumar oiga todo para sumar y mientras cambiemos ese chip sí pues esta manera se trata de unión para que jale la neta el rollo es así y todo bien y nunca hubo un pedo por nada sino que la empresa pues metió ahí un rollo por los derechos de autor copyright ahí sí money se bajó la rolía pero todo bien ya creo que después se subió y ya todo bien todo marcha en el caso que anda la rolita ¿cuáles son las influencias musicales suyas? o sea ¿con qué creció escuchando? no creo que haya escuchado rap yo corrí más o menos rap pero más rap acá más tranqui que el cártel que por ejemplo el macabélico todo ese rollo pero música viejita ¿no? que cachorros sí todo eso pues canelos los tucanes y ya pues cuando empezó lo del movimiento de progresivo pues que Gerardo Machín todos esos locos ese tiempo cuando Luis también y a Paul Luis Machín Régulo todos esos locos ya más reciente pues como dijo mucha raza pues todos los pues ustedes a la verga pero corridero yo siempre he sido mi fuerte los corridos yo casi no escuchaba reggaetón y eso hasta ahorita ando yendo pues para adaptarme a ese rollo reggaetón y urbano todo ese pedo pero sí se pensaría meter en un momento dado a cantar algo así sí a mí me gusta ahorita ya lo escucho y digo verga ¿por qué no oía esta madre? esta perro ahorita ya que la música pues ya es un desmadre pues escucho de todo es un colache sí no sí me gusta y ahí ando haciendo un poquito de todo tengo la facilidad de montarme por ejemplo hemos hecho así de que reggaetón y la verga así que me han invitado productores y que me llego y yo nunca pues ni escuchaba reggaetón y me ponen un beat y hago algo ahí sobre ese rollo y ha funcionado pues el demo así fue tengo dos tres cosas grabadas también que si Dios quiere ahí van a andar ahí van a andar próximamente he visto que también han andado por Miami creo que escribiendo no sé si escribiendo colaborando con Edgar nos tocó ahí con ese loco colaborado pues con varios compositores esa vez fuimos a hacer algo con un vato allá un DJ bueno ya lo vimos con el que se pone un pinche con el marshmallow y ya pues el rollo la rola no sé qué ahí se paró y no salió pero compusimos ahí unos corridos como corridos electro así algo acá era un corrido y de una se paraba y entraba acá no pura party algo bien loco pero estaba perro tuviera perro que saliera ese rollo a mí me dijeron quieres ir para Miami o sea que llegamos ahí esa vez estuvo curado hey quieren ir para Miami la verdad no sabíamos ni a qué íbamos bueno yo no sabía al peso a lo mejor si me dijeron que quieres ir para Miami nos vamos pasado mañana no pues para Miami no conozco vamos a la verga ya llegamos allá y pues nos llevaron a un estudio ahí y de que no pues todo bien ahí estaba yo y ahí llega un vato y me dice bueno qué rolas traen yo digo cómo está el rollo rolas de qué no pues yo no sabía que íbamos no pues no pues que tienen que traer una propuesta que dos rolas ahorita y el vato llega en media hora para que graben y la verga y qué rollo no ah no si ahí las traemos y la verga y en caliente la guitarra y a sacar ideas y ya si en caliente armamos dos rolas ahí ahí entre todos andaba el Edgar mi compa Armenta también un saludo ahí hicimos unos corridos y se grabaron ahí más que pues no ha salido el rollo ese en colaboración me imagino Peso Plume y Marshmello Marshmello andaba La Fuerza Régida también ahí ahí grabaron pero no salió nada ni saldrá entonces yo creo ojalá que sí ojalá que sí ojalá que salga no pero estaban perros hasta se habían filtrado creo unos pedazos ahí pero sí estaba curado ese rollo ¿qué le apasiona más o qué le gusta más la parte de que lo reconozcan como compositor o como cantante o las dos o cómo está la cosa? pues ahorita como cantante ya pues por ejemplo Tito WP pues ya donde llego antes este era el primo el peso ¿qué rollo tú eres el primo el peso? Simón ahorita tú eres el Tito WP y la verga qué perra está la rola está chilo el rollo ya pues uno este es el que compone antes nomás el que compone ahorita está chilo que llegas y este güey es el que canta este rollo es el del dembow y la verga el del gavilán y acá y la verga y luego le han dicho también que como que el estilo para cantar que mueve la cabecilla Simón como que el meneo que le digo yo ¿el qué? ¿el meneo? el meneo de cabeza y yo pensé que lo decían más en las rolas que eran así como el del dembow pero ya mire que en cualquiera sí, sí como que no sé como que es maña como que antes de puro quién sabe uno se acelera cantando no sé pues es el truco es el truco señores es el truco yo creo para alcanzar se aprieta uno yo creo pero sí hasta Pepe me dijo también allá cuando fui me lo topé mi compa Pepe Garza un saludo también canté allá con Luis también allá andaba en el YouTube se me hace en el YouTube tire se me hace y ahí andaba y me dijo y ya el camerino fue y me dijo que curado que mueves la cabeza y la verga nadie me había dicho fue el primero que me dijo y ya me di cuenta pues sí yo hago un movimiento acá o acá o muevo la cabeza o arranco por un lado y la verga y ahí como que quedó pues toda la raza me ve y uno que otro me hace así pero todo bien pues a la raza le gusta es algo como diferente también ahí se filtró un TikTok ahí cantando que salgo cantando y el nata ahí el nata arriba de una mesa bailando y la verga hace días ah pues en el arre reciente sí hace como dos tres días ahí anda el TikTok y yo salgo cantando y moviendo la cabeza y el nata bailando arriba de una mesa y la verga y un chingo de raza ahí cotorreando ese loco donde llega pone party en caliente fiesta en caliente fiesta la cotorrea machín con el sí buen amigo el wey machín todos esos pues me imagino se lleva con toda la clica de ese movimiento con todos pues sí con el gabito pues con el nata con todo eso con por ejemplo y uno de H me ha tocado camarearlo no es mucho así es más serio ese loco pero no de llevarme con el machín con nosotros loco sí hay camareo con mi compa gabito pues fue cuando lo conocí que yo se lo traje para acá para acá el gabito ¿cuánto tiene eso? eso es este año sí fue este año pero al principio fue por ahí de marzo el gabito ahí anda en chinga no quiere ir para su casa loco miré un meme no quiere irse para su casa que dice que como quisiera ser el gabito que no llega para su casa algo así que anda para arriba y para abajo anda en todos lados ese loco pero así es este rollo así es este pedo anda recio gabito anda para Brasil ahorita de chamba anda así componiendo o algo haciendo algo para allá loco ni verga Brasil en portugués no lo dudo mi compa que va a andar al rato andiera andaba con el Tony Aguirre también con nosotros y el viejo iba para allá también el Tony Aguirre y ya pues ahí en la cotorreada y la verdad el caso que no fue se quedó yo toda la noche no hombre ¿cuántos para allá? no que 20 horas de vuelo toda la noche anduvo pensando eso y al otro día me dijo la neta no me fui y me quedé ¿quién dijo? el Tony no me dijo pero mañana voy para Brasil dice y qué va a hacer para allá no voy a componer y la verga pero del género cosas del género pero está lejos para allá se hubiera montado el avión usted pero también a la verga porque sale un pinche bombón ahí no pues eran 20 horas de ida y dos días allá y otros 20 de venida está largo el tiro está largo el tirón está largo el tirón quizás el Gabito dice que va a llegar para la casa no ha ido para su casa el viejo ahora la gente todo este movimiento qué piensa de él o sea hay mucha plebada la que anda ahorita mucha juventud que anda enverguiza si es que ahorita te puede hacer viral con cualquier cosa y hay talento pues hay talento no nomás es de que traigan ganas porque algo tienen que conectar pues conecta de verdad con la raza no sé las tonadas lo que dice habrá Dios pero hay algo sí muchos compositores también ahora la verga un chingo de morrillos ahí componiendo rola chila a ver que uno dice verga no así será también que te quería tocar el punto me doy cuenta que el público de este movimiento ha sido público también muy joven público muy mucha morrada pues morrada que de 15 hasta más morrillos de 15 a 25 póngale que toda la raza pura morrada las prepas todo hasta secundaria yo creo secundaria todavía entra todos los morrillos cantando que allá y acá un desmadre y tocando la guitarra está chilo ese rollo está chilo como cuando fue lo de Ariel Camacho pues ahorita anda con este rollo ahorita anda con este rollo es cierto con lo de Ariel también también fue como un parteaguas de que todo el mundo era Ariel Camacho todo el mundo era Ariel Camacho todo el mundo era Ariel Camacho y ahora pues todos quieren componer así o cantar o darle un estilo pues he escuchado también que por ejemplo Nathanel Cano es Machina de Ariel Camacho Gabito Peso Pluma también lo ha dicho usted también me imagino también si si me gustaba Machina ese rollo me gustaba la rola y como ha revolucionado porque no tiene nada que ver el estilo de Ariel Camacho con lo que ellos hacen ahora pues pero más que nada fue como que Ariel todo el mundo empezó a agarrar la guitarra ya es que le metía Machincho Comil el humor como que fue la raza de que yo quiero una guitarra para empezar el rollo de la música y pues de ahí parte que se enseñan a tocar cantan y peguen yo agarré la guitarra por Ariel Camacho otra pregunta que tengo con Patito sería ya como productor se puede decir ya como productor de música supe que también muchas de las canciones que vienen del disco de Luis R son suyas o si no es que la mayoría si no es que casi todas a la ver neta yo creo si de pinche disco no miraste el rollo de la portada que sacó si mon que salen todos pero no pues van a estar todos y me tocó hacerle yo creo más de como de 10 rolas yo creo de unas 16 póngale ponle va a ser más de 20 yo creo ese disco yo creo que unas 15 entre más las que tiene y ya pues para todos y son coautorías o son todititas suyas la mayoría mía yo creo pero una que otra ahí tengo una con el Armenta le di y otra así con compitas de aquí pero yo creo que la mayoría como quienes son esos compitas de aquí tengo una del morrido que hizo el Rubicón mi compa Neto un saludo también Neto Neto se llama Netón Vega el morrido va empezando ahí anda también jalando el morro cantando canta chilo órale él compuso el Rubicón y ya yo en ese rollo cuando cuando acá pues le hablé de que está cura el rollo ya hice dos tres corridos con él y ahí los acomodé con Luis que otro por ahí digo porque me interesa también pues para el Armenta para que se conozcan con ese güey no pues la Armenta ya es conocido en esto ese ya lo conocen y yo creo que no más que ahí los demás puros míos que yo recuerde no ya me ha tocado componer con usted también ahí también va a salir de tierra oye pero ellos si tienen la mano bien acelerada componen un vergal entonces no no crea pero más porque Luis me fue agarrando así de que eh ocupo uno para tal me endulzaba el oído uno para el Junior y acá y ahora que otro para el Natas o uno para el Gabito y ya pues uno le echa ganas ahí de que no ahí te va este ese es en caliente va a llegar buena la regalía todo ahí si Dios quiere el chequezón si Dios quiere no las regalías si llegan bien más si llegan gordas si llegan tranquilo no crean que muy gordas ya es que duran rato para llegar esas madres ellos duran rato es una cundina como un año pues es una cundinita si ha tenido rolas o sea aparte del streaming pero ha tenido rolas en número uno en radio en radio número uno no pero han entrado pues a lo billboard han charteado ahí pues en el 15 que en el 10 que hasta más arribita también me ha tocado pues no primeros lugares pero han andado ahí las rolas ahí han andado ahí las he mirado y es un billetito que le iba a decir aparte del disco este de Luis que casi todas son rolas suyas piensa como que dedicarse a eso también porque esa madre es chamba también si no pues yo te produjo un disco y tanto te cobro a la verga si no pero esas se las compuse a Luis él produjo el disco pero si yo tengo pensado seguir dando rolas pues a como compositor también pues hay veces que una rola no se la acomoda a uno pues o de que esta rola me gusta para este para este exactamente a la verga así uno la compone y desde que traes la tonada y le metes lo primero dices esta está como para fulano a la verga la rola y si acomodar rolas y pues grabar también de todo y grabar de todo se viene como algo de reggaetón me dice por ahí señores se viene algo de reggaetón reggaetón ahí un reggaetón reggaetón bélico reggaetón bélico está bien perro esa madre si ahí fui con unos compas los compas de Elo Verga el que anda ahorita el de Simón y ahí nos sentamos nos pusieron un beat y pum salió un reggaetón y acá le dije hay que hacerlo pero hay que hacerlo diferente hay que meterle acá belicada y jaló está bien perro pues es como si fuera un corrido pero no menciona no no pues es pero habla así de que de que es un reggaetón bélico habla de que pues que blindadas lo que anda ahorita pues sin marcas de nada para nadie sin marcas de nada pero pero ahí curado pero belicón ay ya verga si para las morras y para las morras bélicas y la va a interpretar solo o a duetos no con un compa Joaquín Medina se llama el morro es el que ahí participó en Elo Verga el morro también y ahí va ese bien ese está chilo y pues tengo ahí también algo apalabrado ahí con el alfa un dembow órale ahí ya está hecho nomás falta ver qué rollo hay que esperar no le gusta así música como más ahora sí que del regional mexicano por ejemplo Julión todo ese tipo de música sí como no rolitas quiero empezar por ejemplo yo también ando agarrando como que quiero grabar con banda también una que otra en vivo por ejemplo la 701 fue con banda y me gustó ese rollo pues ahí grabar próximamente invitar a los artistas pues también al proyecto a ver qué sale como no soy muy rolero mi esfuerzo es componer corrido pues no puedo proponer rolas pues ahorita no tengo mucho pero ya ando metiéndome en ese pedo también componer canciones dicen que ahí están las regalías buenas ahí viene el billete ahí dicen que ahí viene no me ha tocado yo soy corridero pero qué es lo que ha comprado por ejemplo con ese tipo de cheques en qué ha invertido o qué piensas hacer a futuro con eso no pues invertir tengo un carnal que chamé la construcción y ahí andamos metidos en ese rollo también pues se de chonga uno de repentazo que se compra cosas un gustito un gustito que trae ahí y la verga sí puro regalo y así que una troca que un carro y la verga compré un depa y la verga si ha llegado pero ya sí no creas sí ahí se va y toro soltero me imagino no soltero no 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 tengo mi novia ya sí pues pero pero pues novia pero soltero todavía no casado porque ya ha casado esos tropedos por experiencia la verga ya no es la misma con novia como chulada pero ya ha casado ahí verga ya son tropedos próximamente también próximamente ahí va a haber boda ahí ya mero guatequi y todo el pedo guatequi y para que saliste venga tu madre la verga vamos al gollete señores va a estar bueno el golletillo ese si los quieren barbacoa frijoles puercos sopa fría todo intacto y todo el rollo todo el costarreo no pues va a estar en grande se ríe el baruchón próximamente es lo que es este que como se lleva por ejemplo con su familia más cercana a su mamá por ejemplo no pues bien a toda madre bien contenta bien la frecuenta me imagino si machín yo a mi mamá enseguida voy como o sea que también voy como con mi abuela todos los días ahí me presento ahí a comer y ahí se junta la familia cae mi mamá en mis canales y así con la comida y siempre hay comida todos los días a las una y media cuando guste caerle y que le dicen o sea de todo lo que está haciendo no pues saben que anda en putiza uno no pero no ahí escuchando las rolas también ellas ahí que según suma dicen no ahí escuché la rola y todo el día la he escuchado ahí para que te llegue algo dicen mira ay ya madre pero si les gusta el rollo lo apoyan pues si me apoyan machín les gusta mi mamá machín y pues la familia también contenta mi jefe todo orgulloso machín siempre los papás si pues un hijo que ahí anda ya lo conocen pues a vos si me acuerdo de mi papá que siempre para en el pecho los viejos pues se inflan ese mijo y la verga por eso le pregunto este tema si está perro está perro eso que cuando tienes el apoyo de la familia pues si se siente un poquito más más aguitadón el rollo cuando no te apoyan si porque te tiran a loco si mon ahí venga tu madre ahí vas contracorriente pues pero cuando tienes el apoyo de los demás allegados con todo el power las para adelante con todo el power los carnales la jefa todos ahí están se viene entonces toro todas estas fechas que me comenta o la gente que nos está escuchando que quieren ver el show de mi compa T WP por México una gira en Mancuerna ahí con mi compa Panther en muchas ciudades pero también tiene pensado imagino en Estados Unidos si también allá ya andamos en ese rollo yo ya tengo mi visa ahí nomás ando viéndolo de los músicos pero ya también creo que hay unas fechas allá no recuerdo muy bien dónde pero ya este año si ellos quieren este mismo año este año poquitas y ya pues entrando el año a pegarle duro a ser una ya más organizada ahí con el compa Panther además que es una o dos nomás son poquillas pero ahí va con Luis tengo ahí con Luis varias ahí pocas fechas pero pero bien llegaditas pero le vamos a echar ganas machín y con quién está firmado compa ahí estoy con WP Records que es Prajín Records y la disquera de peso ¿está firmita o pura palabra? no pues no hay firma pero ahí somos como socios ahí del proyecto mío ahí está ahí está el rollo pero pues palabra machín si he visto el estudio de bueno lo he visto en historias nunca he ido pero sé que está ahí por Los Ángeles por Ángeles ahí en Anaheim ahí está no está bien machín ahí chido ahí se ve chido se ve curado ahí grabamos todo bueno casi todo yo capturo aquí todo el rollo me lo mando para allá ya que se hagan pedazos con el cuartito de Javi va con mi compa Javi sí con el Javi o ahí con el compa Nick ¿cómo se llama el estudio del Nick güey? Santísimo Santísimo también mi compa saca buen sonido ahí para cuando gusten echarse la vuelta un saludazo ese sí no lo voy a escuchar a lo mejor lo he visto pero no lo vi ahí mi compa mi compa ese es el del Dembow el que hizo el beat del Dembow captura perro sí le entiende machín y lo manda a mezclar para el otro lado sí mona allá para Prajina ellos me arreglan ahí la voz todo el pedo mezcla y todo yo capturo todo y lo mando para allá pero lo de por ejemplo este de 701 con banda ¿fue en vivo o no? ¿fue en vivo? no eso ya se la sabe playbacksazo órale la grabamos esa la grabé en el cuartito de Javi Javi me ayudó ahí con la producción de banda como es diferente pero allá yo mandé todo para el otro lado y allá le metieron como efectos tiene es banda pero banda con lo que ando ahorita con reverb y reverse y la verga y un desmadre allá verga yo le escuchaba como el feelingcito así como un poquito en vivo un poquito así sí como que la dejaron así naturalona naturalona al videíto pero no le había puesto atención que le habían metido efectos ahí sí tiene efectitos ahí cuando empieza la rola tiene como un reverse ahí algo me la mandaron normal y así locochona alígela locochona en caliente y se la mandé a Luis también esa es me dice no le muevas y si se fue la rolita jalo machín está jalando machín ahí anda todavía y anda en todas las playlists y todo el rollo sí ahí está todavía ¿cómo sintió que estuvo el evento ahora en México de Spotify? ¿cómo sintió la vibra? ¿cómo sintió todo? no pues yo yo no sabía ni qué además ni me habían invitado a mí esa cura hasta el otro día que todos fue lo del arre yo me venía ayer lunes para Culiacán o estamos a martes y el domingo me decían no vas a ir mañana no vas a ir mañana para el arre no no en el arre todos me decían no vas a ir mañana para el evento de Spotify no pues no no sé no sé no sabía ni qué pedo y ahí una buena amiga me dijo no pues yo te consigo para que te jales la verga y pues me quedé ahí en México y al otro día pues nos jalamos para allá yo iba no sabía ni a qué iba pues era un evento de Spotify para mí no sabía que era una fiesta o algo así pues iba apretadón pero ya que llegué pues miré el rollo no dije aquí está bien a toda madre bocadillo sí comiendo y pisteando y camareando uno y otro cuando menos pensé yo no era invitado bueno a lo mejor siempre no me llegó la invitación hasta me tomaron fotos hasta me apuntaron ahí hasta canté y la verga no pues un desmadre se robó la fiesta el viejo no pues allá anduvimos ahí cantábamos y todo el pedo los tucanos mire que subieron los tucanones ay de aquí soy bonito que den y la verga que den y todo el pedo código te cantó también código no la neta a mí sí me gustó mucho el evento en la cuestión de que yo creo que apenas alguien como Spotify reúne a los colegas así porque de repente siento que hay camaradería pero te digo no hay tal vez esa unión ese momento de llegar y estar tontos y espisteando y cotorreando y es bien diferente que mirarlo a uno por ejemplo se lo topas en una chamba o algo que esté cantando y lo miras y de que qué rojo y qué ha habido anda cansadón pues no es la misma vibra la misma plática exactamente apenas alguien así un yabudo como Spotify pudo juntar a varios ahí nos pudo juntar a varios ahí y sentir otra vibra diferente porque a veces sí hemos dicho mucho que hay que unirnos hay que esto que lo otro pero al final del día pues no damos el paso pues no no hacemos las cosas y ahí estuvo bien perro Virlán mi compa Frizzian también le mando un saludo que también es de los nuevos talentos que anda bien anda machín el morro este y pues plebes del rancho ya cuando menos pensé yo andaba abogado yo también en el momento y ya para el hotel y llegué y todavía me había ido Virlán ahí en el hotel en el lobby pisteando ahí me quedé un rato con él pisteando todavía ahí lo camaríe me tocó conocerlo apenas ayer ahí en persona ahí en el evento y ahí lo camaríe machín y al rato me lo había ahí en el hotel ahí en el lobby ahí nos echamos unos tragos y echamos chismes un rato no a todo dar el viejo no le tocó conocer a mi compa Lefty si se entró la noticia me tocó ir con el peso con él hicieron una sesión peso y Lefty y yo fui ahí y les ayudé de hecho ahí al peso a la letra pues como un rap creo que era un rap ahí me tocó camarrearlo pero bien poquito como una media hora nomás en lo que grababan las voces y ya no me tocó verlo a mi compa pero pues ya es lo que le pasó si muy feo la cosa yo tampoco puedo decir que conviví un chingo con él pero si los él me contactó por direct es como lo más usual ahora por Instagram y en caliente lo sentí bien bien chilo al viejo machín y pues camaríamos hicimos compas y todo en caliente me dijo hay que hacer una rola la haces tú o la hago yo no pues por los dos le dije yo no pues todavía no le decía compa cuando él ya me había mandado la rola entera aquí la tengo me dijo así como para los dos horas a la verga ah se puso a hacerla en caliente si como que se puso a hacerla le dije yo está bien rápido usted si mi hijo pues para que se haga me dijo ese rollo es así como que los raperos y esos se van al estudio les ponen el beat y ahí se ponen a hacer ahí a componer ahí en caliente y a grabar lo que van haciendo lo van grabando a mi me tocó cuando fue lo de peso con él así fue pues llegas y te ponen el beat nomás y estás escuchando escuchando es lo mismo y componiendo es diferente a uno que uno se agarra y hace un pedacito y a las dos semanas hacen otro pedazo y al mes haces el coro y la verga y así a lo que va y así quedó y te digo tocar el tema de mi compa Lefty por si lo quiero tocar porque si me caía muy a toda madre entonces ya me mandó la rola oiga pues échele la voz le eche la voz nos miramos como a la semana hicimos el video en Putiza y yo lo miraba así lo visualizaba él pues grandote acá fuerte y dije yo este va a ser malo y no era bien era un pan de Dios el viejo era bien a toda madre bien servicial bien amable este no te tocó señores ir con nosotros esa vez no va ahí ya no nos tocó y ya miro la noticia Virlán era muy amigo de él pues por eso me acordé este y dije no porque qué lástima íbamos bajando de un escenario nosotros en San José California y dije le voy a preguntar si a usted le había tocado porque miré que peso también subió algo si anduvo y ahí no me tocó ir con ellos pero no no hubo mucho camareo y si me tocó saludarlo pero pues lamentablemente que Dios tenga su gloria mi compa Machín ahí ahí se le recuerda va a haber algo ahí creo una canción va a haber una canción que hay andaba sonando una rola bueno todavía anda ahí la de por mi México algo así ah sí soy mexicano Simón el Remy creo que era bien perro a la rolita Simón y creo que va a salir una rolita como en homenaje pues a creo que Virlán trae todo el cotorreo ahí de de hacerla capaz que ahí nos miramos también para hacer algo para cooperar si Dios quiere si Dios quiere este no pues algo que usted le quiere decir a la gente algo que me imagino que tiene mucho que agradecer al público que lo está apoyando desde cero porque hay mucha gente que inicia y pega los años a la verga usted desde la primera rola ya se escuchó a la verga qué chulada no bendito Dios pues agradecerlo que ahí andamos ya como quien dice en el ruedo más o menos con pocas rolas ya está chambeando por ejemplo que por ejemplo ya tengo fechas y tengo tres cuatro rolas en el Spotify nomás que voy a cantar en la raza pero pues el apoyo bien machino y pues bien agradecido bien perro y pues que apoyen sigan apoyando que esperen lo que se viene hay próximamente algo ahí con Enigma Norteño próximamente pero algo así rancherón si algo algo al estilo de ustedes del acordeoncito ese pues ahí tenemos una guardada que íbamos a grabar con papeso ya no lo agarramos ni con chinchorro la verga pero ahí está se acuerda que ahí también metimos la del ¿cómo se llama? el finit el marbón por marbón ahí está grabada ahí está también nomás ir a pegarle otra otra a ver qué pedo una pulida una encerada y fierro estaría chingazo y pues podemos seguir escribiendo podemos seguir primeramente Dios escribiendo que se venga más música ¿qué podemos cerrar? ¿con qué podemos cerrar Baruchón? tú que eres bueno para los temas ahí a ver tenemos acá un pionero también que nos puede orientar pues que con el favor de Dios yo estoy seguro que esto va a ser un buen chingazo que el año que entra va a ser uno de los artistas y nuestro artista más sonado del año que entra por el favor de Dios y pues echaron muchas ganas a lo que estamos haciendo ahora pues apoyándolo leyendo aquí estoy ahí puro para adelante yo sé que la gente no está escuchando porque no tiene micrófono a mi compa pero estoy aquí preguntándole a Baruchón un buen amigo de hace muchos tiempos de hace años ya pues ya lo conocen ya no puedo decir quién es a la verga pues es del equipo de trabajo suyo de que qué podemos agregar al poto qué podemos tocar me dice que y luego tiene boca de sapo dice que el próximo año sería uno de de los artistas más escuchados y así lo ha dicho en varias ocasiones por eso le digo que sí tiene boca de sapo no si Dios quiere ojalá no pero le vamos a echar más chingadas se acuerda de los amigos cuando donde de los más escuchados no como no como no aquí me tiene cerquita pues no hay tanto rollo para dónde me hago si Dios quiere y tiene pensado en algún momento ya después de que pues no puede decir vence su contrato porque dice todo es en sociedad y todo pero de hacer su propia disquera hacer su propia editor hacer su todo pues no estoy muy metido en ese rollo pero por el momento más adelante lo mejor por el momento ahorita a jalar así a darle para adelante a darle sacar música y andar para todos lados a donde le inviten ahí puro sumar Dios quiere de los artistas que ya se lo pregunté pero me dijo que escuchó la música de Canelo la música de todo esto pero los artistas que usted tenga en realidad una amistad sincera en la música de los con los que ey wey que se habla seguidón que estás haciendo vamos a cenar o sea así pues con Hassan wey con el Luis ahorita que machín con Gago machín es mi carnal compositores también pues el Armenta machín ese wey compa mío compa Chachito también buen compositor ese wey el juez de la fe pues ese loco que como un primo mío así pues desde morro pues él fue el que más o menos también lo metió al rollo de la música sí wey ese wey fíjate que él ya componía y yo medio tocaba la guitarra pues él era también el de ese loco también le mete machín se mete en el personaje ese también hace gesto hace para maya y fíjate que estuvo curado no me acuerdo si ya la conté él ya componía y cantaba yo medio tocaba la guitarra y un compa me dice wey dile al juez de la fe que me haga un corrido y la verdad y yo le dije wey la neta ese verga es medio sangrón no te conoce te va a mandar a la verga porque si eso que no como porque dijo eso no pues en aquel tiempo pues no lo camaraba y no hacía muchos corridos yo le dije la neta no creo que te lo haga pero puede cepillar sí pues aparte pues no iba a ver acá si le hubiera dicho le voy a mandar una feria pues en caliente no dile que me haga un corrido y le dije la neta no creo que te lo haga pero yo le he ayudado ahí le digo en dos tres corridos yo te lo voy a hacer ahí ya me la sé más o menos yo cuando es de los primeros corridos que hice pues ya le hice un corrido a mi compa y ya fue de que me solté no pues y salió chilo y lo grabamos y la verga fue el primer corrido que grabamos no salió ni nada pero lo grabamos ahí para entre nosotros y estaba curado ya yo me metí a componer nomás para entregarlo por el paro y ya dije no pues está chilo este rollo ya empecé a componer tengo varias con el de la P la People participó el de la P participó agarraron millones de oyentes en Berlín el de Mbou también y con Gabito no ha grabado tengo algo ahí también este fin de semana voy a grabar el video ahí también pues ya ve no quiere decir las cosas bien aquí en el podcast no pues tengo varias no dice bien baruchón te dije que voy a echar este guacán para que dijera todo no si ahí con el Gabito una o dos rolas ahí con él ahí tengo varias ahí varias apalabradas ya tengo varias grabadas tengo ahí varias rolitas clavadas para proponerle a los artistas a los camaradas con Luis en el disco de Luis vienen dos rolas conmigo corrido me imagino corridos con Gabito es corrido también corridos si casi puros corridos puro corrido una que otra rola tengo grabada ahí pero como no le entiendo mucho ese rollo no me convencen todavía muy bien podcast no había hecho más que bueno se puede decir con Pepe que no es podcast es más entrevista este y no ha hecho es el primero entonces estamos desquitándole al toro me desquintó el viejo sin la luna la verga no pues gracias por darnos ahí la exclusividad la primicia de tenerlo por acá de podcast y pues que nos vean próximamente en uno que otro ahí vamos a andar ya me imagino que va a andar en varios de aquí para adelante aquí fue el primero señores aquí fue el primero para que sepan este pero que chilo porque esta madre así es da la vuelta en chinga al rato cuando no ya así tipo peso plumas si Dios quiere que 50 millones de oyentes y allá en Chile en Perú y la verga y guantamare voy a poner play el podcast el primer podcast que se aventó mi compatito no no compas muchas gracias por la invitación y ya sabe que al tiro pues aquí lo estamos viendo vamos a seguir componiendo vamos a seguir haciendo cosas primeramente Dios y le deseo todo lo mejor en su carrera de todo corazón la verdad este se lo digo desde que lo camaríe dije yo mi compa trae trae buena vibra trae estilo y pues trae lo más importante hoy en día que es la pluma porque ya no dependes de pues de alguien que te quiera dar una buena rola pues ya dependes de que tú andes inspirado y digas a la verga esta me la voy a grabar yo trae el sartén es como quien dice pues uno ocupa hacer una rola no ocupas andarle hablando a ningún verga a nadie trae el sartén por el mango a ver aquí agarra la guitarra y a darle no pues y fíjese que ahora que canto güey no compongo la verga ahora que me dice cantante se me acabó lo compositor no tampoco hay menos tiempo no pero ahora que agarro la guitarra no me llena nada como que van trae otros rollos uno si antes componías una rola al mes ahorita hago media rola no pues que me imagino que es por los tiempos debe ser por eso y que anden chinga uno con pendientes a que horas te vas a a sentar a inspirarte un ratito es por eso pero tiene que llegar la inspiración siento yo que no hay que forzarla esa va a llegar esa va a llegar sola y pues ya está ya está bien comprobado ya está bien es garantía lo que ha hecho no no es garantía no pues ahora si las cámaras son suyas todo para que se despide su gente y le diga lo que le tenga que decir acomódese muchísimas gracias por todo el apoyo y que lo sigan dando y aquí vamos a andar si Dios quiere dando guerra por todos lados como el Gabito si Dios quiere sin ir a la casa sin recalar para la casa en un rato mucho éxito mucho éxito para todos y muchas gracias a usted también por la invitación y ya cumplimos acá y ya quedó ya quedó el podcast el punto de vista mi compa Tito WP no nada más en YouTube lo pueden ir escuchando en la carretera señores no ahí venía yo ahorita en el avión que ahí en el avión venía viendo el de compa con el compa el último que sacó el de Laldo creo que es el de Laldo Trujillo sí mona ahí venía escuchando todo el vuelo está perro eso que ya lo puedes descargar en la plataforma y aparte descárguenlo para que gotee también ahí señores para que gotee ahí un pesito un pesito ahí un dolarito 50 centavitos ánimo señores muchas gracias mi compa Tito WP un chingo de éxito en su carrera muchas composiciones que ya han sido éxito en la interpretación de los artistas como principalmente Peso Pluma ahora próximamente Luis Conríquez en casi todas las rolas de su disco eso está bien perro muchas felicidades por eso y le auguro pues más éxito el que ya tiene todo muchísimas gracias aquí andamos y aquí vamos a andar ánimo ahí nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!